Buenos días mis amigos, yo soy Jeannie, tu terapista de habla y lenguaje y estoy aquí ahora porque yo encontré un juguete que tengo aquí porque tengo un cuarto donde tengo todos los recursos de terapia de habla y lenguaje, todos los juguetes, libros, actividades. En este cuarto yo encontré esta caja que habla exactamente de las palabras que hemos revisado ayer, por ejemplo en y abajo o debajo de una cosa. En puede ser encima de, en, o puede ser en como en, por ejemplo en la camisa, en, adentro, ok, encima, adentro, en. Entonces tenemos esta caja aquí y quiero jugar con ustedes. Pero la verdad es que yo estoy aquí en la casa sola y a veces es difícil entender lo que tengo que hacer. Tengo aquí una caja, ¿qué tengo que hacer con la caja para jugar con las cosas que están adentro? ¿Qué tengo que hacer yo con esta caja? ¿Abrir la caja? Yo puedo abrir la caja, yo puedo abrir la caja. Abre la caja, abre la caja, que está adentro de la caja. Ok, aquí tenemos la caja y yo veo aquí encima de todo, aquí tengo algunas cartas que puedo usar para jugar este juego con ustedes, las cartas. Aquí tengo una silla. Ok, aquí tengo un sombrero. Ok. Aquí tengo un árbol. Alright. Yo no sé por qué. Aquí tengo una caja, otra caja que es más chiquita que esta, caja grande. Una caja chiquita. Y hay cosas adentro en mi caja. A ver que tengo. Ups, algo se cayó. ¿Qué fue? Oh my gosh. Hay fotos que podemos usar. Voy a cerrar la caja grande porque ya está vacía. Ok. Voy a ponerlo en el piso. En el piso. Alright. Tenemos aquí unas cerraduras. Ok. Un zorro. Como el hombre de jengibre, el zorro se lo comió. Calcetines o medias. Depende de lo que dicen ustedes en casa porque todos son iguales. Está bien. Calcetines, medias, lo que dicen ustedes. Un ratón. Yeah. Un ratón. Un murciélago. Ah. En inglés se llama bat. Y la verdad es que mira como yo tengo aquí Halloween. Todavía en la casa mía tengo un murciélago muy grande. ¡Qué vergüenza tengo! Ok. Aquí tenemos un gato. Y al final tenemos la fruta. Es una pera. Pera. Alright. Entonces tenemos esas cosas. Entonces voy a poner aquí el sombrero. La caja que voy a tapar. La caja, la silla, el árbol. Y voy a usar estas cartas. Tengo que buscar una carta que quiero usar. Alright. Vamos a ver, a ver, a ver. Esta carta primero. Alright. Vamos a ver lo que dice. Pon. Ah. Yo veo aquí un gato y un sombrero. Entonces voy a usar ahora el sombrero. Vamos a usar el sombrero. Pon el gato en el sombrero. Oh my gosh. Tenemos que poner el gato adentro del sombrero. En el sombrero. Entonces voy a poner el sombrero así. Voy a agarrar mi gatito. Y voy a poner el gato en el sombrero. Sí. Está aquí. Está adentro de mi sombrero. Oh gosh. Hace mucho ruido. Pero sí. Hemos hecho todo posible en esta carta. Que dice. Pon el gatito en el sombrero. Muy bien. Gracias. Oh gracias. Ya hice buen trabajo. Alright. Vamos a ver lo que pasa ahora. Tenemos más cartas. A ver. A ver. ¿Cuál carta? Quiero elegir. Quiero esta carta aquí. Alright. Vamos a ver. Ok. Aquí tenemos. Tenemos que usar el sombrero otra vez. Que dice. Pon el ratón abajo o debajo del sombrero. Alright. Entonces tenemos que poner el ratón debajo del sombrero. Vamos a ver. Aquí tengo el ratón. Aquí el ratoncito. Que voy a poner debajo del sombrero. Ok. Mira aquí. Mira aquí. Debajo del sombrero. Yay. Yay. El ratón está debajo del sombrero. Así. Ajá. Muy bien. Yes. Yes. Yo puedo hacer muchas cosas. Yes. Alright. Vamos a ver qué más tenemos. Alright. Yo quiero... Naranja. Yo quiero la carta anaranjada. Alright. Vamos a ver. Eso dice. Pon el zorro en la caja. Pon el zorro en la casa. Ah. La casa no. La caja. Lo siento. Aquí tengo la caja. Voy a poner el zorro en la caja. Está en... ¿Está adentro? ¿Está en la caja? Muy bien. Yes. Yo sí puedo hacer muchas cosas. Muy bien, Jeannie. Yay. Alright. Vamos a ver si ustedes me pueden ayudar. Me pueden ayudar ustedes. Let's see. Alright. Eso dice... Vamos a usar eso. Eso dice. Pon las cerraduras debajo de la caja. Pon las cerraduras debajo de la caja. Ok. Entonces, tengo que agarrar la caja. Sí. Tengo también que agarrar las cerraduras. Porque tengo que poner las cerraduras debajo de la caja. Así. Está debajo de la caja. Yo también puedo poner mis cerraduras aquí y la caja aquí. Y las cerraduras están debajo de la caja. Ajá. 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 I did it. Alright. La próxima foto. Ah. La próxima carta. Vamos a hacer esta carta aquí. Ok. Eso dice... Pon el gato debajo del sombrero. Ok. Entonces, yo tengo que agarrar el sombrero. Y también eso habla del gato. Entonces, tengo el gato. Ok. Pon el gato debajo del sombrero. Alright. Entonces, debajo del sombrero. Ok. Debajo del sombrero. Yes. Mira cómo lleva el sombrero. El gato está debajo del sombrero. Así. Muy bien. Mira cómo está debajo del sombrero. Así. Yes. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Alright. La próxima carta. Uh. Ahora, pon la pera en la silla. Oh my gosh. Tenemos que poner... Alright. Tengo que agarrar la silla. Alright. La silla. Y la pera. Entonces, voy a buscar la pera que tengo aquí. La pera. Entonces, tenemos que poner la pera en la silla. Oh yes. Yes. Siéntate en la silla, pera. Siéntate en la silla. En la silla. Muy bien. Wow. Alright. Entonces, vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Aquí tenemos... Oh. Otra vez. El sombrero. Entonces, voy a agarrar el sombrero. Y el murciélago que está aquí. El murciélago que está aquí. Entonces, vamos a ver lo que podemos hacer con el murciélago y el sombrero. Alright. Vamos a ver. Pon el murciélago en el sombrero. Vamos a poner el murciélago encima o en el sombrero. Así. Oh my gosh. Yay. El murciélago está en el sombrero. Encima del sombrero. Y mira cómo es. Es igual. Yes. Oh. Yes. Podemos hacer muchísimas cosas. Alright. Vamos a hacer algo más. Entonces, eso es la última carta que tenemos con esas palabras de en y abajo o debajo. Entonces, esos son... Ok. Tenemos una caja y aquí tenemos, let's see, unas calcetines. Ok. Unos calcetines están aquí. Calcetines. Y vamos a ver. Pon los calcetines debajo de la caja. Ok. Entonces, tenemos la caja, los calcetines. Pon los calcetines debajo de la caja. Ok. Entonces, tenemos calcetines la caja. Pon los calcetines debajo de la caja. Ah, jajajajaja. A ver si es igual. Debajo. ¡Oh! Los calcetines están debajo de la caja. ¡Yes! Muy bien, amigos. ¡Wow! Hemos terminado. Escucha, mi reloj. ¿Qué dice la hora? ¿Eso significa qué es? Let me see. Tengo también mi reloj aquí en mi muñeca. ¡Oh, my gosh! Dice que estamos a las 5 de la tarde o la noche. Depende de lo que piensan ustedes. De la tarde, yo creo. Vamos a escuchar. ¡Yay! Podemos contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos ahora a las 5 de la tarde. Muy bien, amigos. Hemos terminado. Espero que tengan un día muy bonito, amigos. Es hora de cenar. Voy a comer algo. Voy a preparar algo en mi cocina. ¡Nos vemos! ¡Bye!